Hola amigos bienvenidos a ARKITU En el video de hoy aprenderemos a importar una topografía desde AutoCAD a Revit Rápido y fácil Así que comencemos Para empezar nuestra topografía debe estar en sus puntos de elevación para que funcione correctamente Así se debe de ver en vista lateral o frontal Si no sabes como hacer una topografía de Google Earth a AutoCAD Te invito a ver mi video donde te explico paso a paso como hacerla Lo primero que debemos hacer ya que tenemos nuestra topografía será guardar nuestro archivo de AutoCAD Una vez guardado nuestro archivo iremos a Revit Abrimos un nuevo proyecto con la plantilla arquitectónica Crear proyecto Y damos a aceptar Ya abierto nuestro proyecto cambiaremos las unidades de medida Para eso escribimos el comando un Y aquí cambiaremos a metros Como yo ya lo tengo configurado lo dejaré así Pero si a ustedes les sale con otras unidades de medida lo cambiaría Ahora vamos a planos de planta y elegimos planimetría general Después vamos a la pestaña insertar Y damos clic en importar CAD Aquí buscamos el archivo de AutoCAD con la topografía que acabamos de guardar En colores elegimos blanco y negro Capas y nivel lo dejamos como está En unidades de importación es importante que pongamos metros Y en posición elegimos de centro a centro Listo Lo demás lo dejamos así Y damos abrir Como vemos ya se importó la topografía Pero aún nos falta que se realice el suelo con las elevaciones Para eso vamos a la pestaña masa y emplazamiento Dentro de aquí damos clic en superficie topográfica Nos saldrá otras herramientas Damos clic en la flecha de crear desde importación Nos saldrá dos opciones Pero la que nosotros ocuparemos será seleccionar ejemplar de importación Por último seleccionamos la topografía que importamos Nos saldrá este cuadro donde vienen todas las capas del archivo de AutoCAD Pero solo dejaremos seleccionadas las curvas de nivel Que en este caso son curva mayor y curva menor Damos aceptar Finalizamos superficie Y listo ya tenemos nuestra topografía en Revit así de fácil Espero que este video les haya funcionado Si es así házmelo saber con un like Suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!